Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo. O sea, ¿sí te juzgabas mucho? Mucho. Porque yo sabía que no era tú. Desde muy chiquita, o sea, no asumí que era lo feo, pero asumí que no era lo bello. Nos han enseñado a vivir en una humildad que reconocer nuestros propios logros, nuestras propias capacidades, nuestras propias, 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 lo que sea. Suena a soberbio y entonces, ¿qué pasa? Te vas a sentir muy sola. Tocaste una fibra, no sé cómo, mira, que sé llorar. La culpa es algo que yo tengo también muy fresquito, siempre. Entonces, si yo te digo algo que te hizo sentir mal, un gran rato voy a estar con culpa. Tengo mucho esta cosa del síndrome de niña buena y por eso, si yo me rompo y veo que la estás pasando mal, te hago saber que está todo bajo control. Hay una relación absurda basada en estereotipos con nuestro cuerpo, ¿estás de acuerdo? Y sí quiero saber de qué formas eso te ha limitado en esta carrera. Cuando a mí me tocaba ver la tele de niña, o todos eran de una forma que yo no soy, sobre todo nos enseñaron que esto es lo bonito, lo demás, suerte, amigos. Una vez alguien me dijo, tú eres tu revolución porque vas en la calle siendo quien eres, porque vistes como vistes, porque hablas como hablas, porque te dedicas a lo que te dedicas. Fue un... ¿eso piensan de mí? ¡Guau! ¿A qué le temes, Mitch, si te tienes a ti y a todos los que te aman? Sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aisla Indervés y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Fue padrísimo. Yo sí te quiero decir porque, o sea, nos ubicábamos, de repente como que nos seguíamos en Instagram, teníamos como esa amistad de redes sociales que la mayoría tiene. Cordiales. Cordiales. ¿Cómo estás? Like. Like, me gusta tu comentario y cosas así, pero no había realmente como una conexión profunda hasta que hicimos esta peli. ¿Estás de acuerdo? Y sí te quiero confesar que cuando te conocí me impresionó, sobre todo, tu forma de ser. O sea, tu carisma, tu brillo, que de verdad decías tres palabras y nos mantenías cagados de la risa a todos, todo el día, todo el tiempo. Y era como de, ¿qué es esta mujer? O sea, no sabes de qué manera me impresionó y me inspiraste a decir, ¿qué onda? ¿Quién eres? Entonces, bueno, te lo quería decir. Gracias. Y sí te quería preguntar, ¿cómo es que has logrado esta personalidad tan increíble que tienes? Como dices, creo que conocernos en persona fue una gran sorpresa. Porque uno como que siempre idealiza al otro o tiene falsas expectativas, yo también te conocí y dije, Dios mío, es muy, ¿sabes? Como, guau. No, y soy bastante introvertida, al revés que tú. Totalmente. Justo eso iba. Tú eres ultra extrovertida y yo soy al revés que tú. Soy extremadamente introvertida. Porque en el momento en el que nos cruzamos, yo dije, ¿qué sería? Ay, no, no me quieres saludar. Y luego, un cantar, un llorar, un reír, un compartir muy precioso. Creo que el otro día alguien me dijo, no eres otra cosa más que la construcción de tus papás y de tu familia que te apoya tanto. Y creo que sí, vengo de un núcleo familiar que me ha apoyado en muchas cosas, en casi todo, que me alienta y que confía en mí a veces más que yo. Y también desde niña me enseñaron como a a darme voz y voto. Nunca fue como de, usted cállese que es chiquita. Al contrario, fue como, ah, tu opinión es válida. ¿Y quién sientes que tenía la parte cagada en tu familia? ¿De dónde sacaste la comedia? Porque de verdad, o sea, no podemos pasar más de 10 minutos, o sea, cuando convivimos contigo. Gracias. Todas las personas que te conocemos. A veces lloro. O sea, si vamos a un restaurante a platicar contigo, nos la pasamos cagos de risa. O sea, eres muy chistosa. Gracias. Sí me gustaría entender como que hasta qué punto sientes que se puede volver un mecanismo de defensa o una máscara como para que no vean que te duelen ciertas cosas o que no te vean vulnerable. Creo que sí hay parte de una máscara. No es completamente la máscara, ¿sabes? Porque sí soy. Sí, claro. O sea, eh. Pero de verdad, hay momentos que utilizas eso para que no me vayan a ver. Totalmente. Descubro que sí soy así porque incluso cuando soy demasiado yo, cuando estoy demasiado cómoda contigo, sin pensar que hay una cámara, que hay más gente, que me puedes juzgar. O sea, soy una niña chiquita y grito y juego y me emociono muchísimo y hablo y hablo y hablo y no lo veo como una máscara porque genuinamente la estoy pasando bien. Pero lo que he descubierto es que más que una máscara he descubierto que como la gente me tiene en ese lugar, cuando yo me rompo... Se asustan. ...los veo. Ajá. Y entonces, si yo lloro, que incluso nos pasó en Madrid, también había momentos que yo lloraba y decía, ay, creo que ya estoy sacando mucha sopa aquí, porque ya era esta cara de, oh, 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 Michelle, ¿sabes? ¿Pero te sientes juzgada? ¿O te sientes... ¿O sientes como que estás bajoneando al mundo entero? ¿O qué sientes? Sí, creo que más que sentirme juzgada, sí me dejo ser vulnerable. Y a veces digo, ay, ya sé, perdón, lo estoy haciendo mal. Sí, dime de cosas, dame tu consejo más profundo. Pero a veces digo, ay, ay, estoy rompiendo a esta persona. O sea, sí me duele, pero voy a estar viva, ¿sabes? O sea, como que te hago saber que está bien. Pero eso es hacerte responsable de las emociones de los demás. Y sentir que tú eres responsable de que todos a tu alrededor estén felices y que si tú te pones triste, se van a poner tristes contigo y que es entonces una responsabilidad tuya hacerlos felices. Y vivo mucho en ese lugar. O sea, creo que hace muchos años dejé de pensar en el bien y el mal como algo que existía, ¿sabes? Tenía una pareja que era, no, Michelle, eso está mal. No, Michelle, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso está mal. Entonces, como que el bien y el mal, además de la crianza católica que tengo y de una familia tradicional, siempre ha existido en mi vida. ¿Sientes que ha controlado parte tuya? Parte de mi vida, sí. Porque sí dejo de hacer cosas por, híjole, mejor no voy a decir esto porque la voy a lastimar. Mejor no voy a hacer esto para que no se ofenda. Híjole, ¿cómo le digo esto sin que, ¿sabes? Me alejo del bien y el mal. O sea, ¿sientes que te asusta la parte de confrontación? Mucho. Y la parte del conflicto. Sí, pero más allá, la culpa es algo que yo tengo también muy fresquito siempre. Entonces, si yo te digo algo que te hizo sentir mal, un gran rato voy a estar con culpa. ¿En serio? Entonces, tengo mucho esta cosa del síndrome de niña buena y por eso, si yo me rompo y veo que la estás pasando mal, te hago saber que está todo bajo control. Porque también soy medio free control. Pero eso está fuerte, Mitch. Eso es horrible. Te hace sentir muy sola. Porque es como... ¿Tocaste una fibra? No sé cómo. Mira, que sé llorar. Eso da mucha soledad porque es como de no puedo realmente recargarme en nadie o quebrarme frente a alguien porque me preocupo más por lo que la enfrente está sintiendo y porque se preocupen más por mí. Entonces, no quiero que nadie se preocupe por mí para no incomodar y no me puedo realmente abrir, romper, recargar, ¿no? Pues... Y eso da mucha... Se siente mucha soledad. Bueno, te agradezco porque no lo había pensado así. Está cañón porque sí dejo de pensar mucho en mí. Más allá de sentirme sola, lo que he aprendido es a sentirme fuerte porque entonces me hago responsable de lo que causé o de lo que generé. Entonces, si te ofendí, pues sí digo, uy, perdón, discúlpame de verdad, pero yo me voy con mi... Híjole, todo el tiempo. Qué fuerte. Ahorita es algo que tengo muy presente porque es difícil y sobre todo cuando estás en este lugar. O sea, públicamente me hago cargo de decirle a la gente que me sigue en redes sociales, a veces lloro, a veces estoy enojada. O sea, hay algo que digo mucho que la gente le da risa y dice, no es cierto. Yo digo, yo soy mucha furia. O sea, yo soy una mujer neurótica, como todos los que vivimos en esta ciudad. Y entonces, cuando yo lo comparto, la gente dice, no es cierto, porque ven que es puro cotorreo. Pero entonces, cuando ven que no es cotorreo, pasan tres cosas. Uno, o se ofende en infinito y la malvada soy yo, que también me duele un montón porque digo, ya sabía, ya sabía que si yo te decía no, tú ibas a decir, Mitch, oye, no me grites. ¿Sabes? Dos, te hago sentir mal o solo te confronto como tengo que confrontarte, pero mi cabeza se compra aún y la lastimaste. Uy, y la hiciste llorar. Pues no, que es tu amiga. ¿Por qué le gritas? Ay, son amigas. Te invito a tu programa, ¿sabes? Es como cuando finalmente simplemente estás poniendo límites. Ajá. Para no pasar por encima de ti. O tres es el... No te creo. Ajá. ¿Sí? Entonces, si yo te digo, no quiero contestar esa pregunta, tú haces. Es broma, Bueno, dime. Sí. Sí. Entonces, con esta configuración, yo voy lidiando, porque si ahorita digo, hay cosas que no, hay cosas que ya. Pero no sientes entonces que es porque le pusiste demasiado, como demasiado peso, al... Mi valor está en hacer feliz a los demás, en hacerlos reír, en hacerlos pasar un gran rato. Ahí está mi valor. Y si no los hago pasar un gran rato, y si no los hago reír, y si no los mantengo entretenidos, entonces yo no valgo. No estás controlando la situación en el momento que te entra la incomodidad. Sí. A menos de que me sienta demasiado cómoda y pueda ser, o demasiado yo, y esté en este lugar, así, que sí me gusta estar. Sí, porque eres hiperactiva por naturaleza, ¿no? Sí. Pero también, si tú me dejas ahí sentadita y me dices, regreso por ti en seis horas, ahí me vas a encontrar. Ni me desesperé, ni te grité, ni te marqué 17 veces. No. Sí. Tú me dices, vengo en seis horas, no te me muevas, y la voy a pasar bruto solita. Porque como mi cabeza todo el tiempo está enloquecida. Sí. Pero sí, sí tengo mucho eso y es algo que estoy tratando de acomodar. No sé si la palabra es cambiar, pero sí es algo que necesito acomodar porque hace tiempo aprendí que también está bien no estar bien. Sí. Si yo quiero llorar, voy a llorar porque la estoy pasando mal, estoy tristina. Y ya tengo paz en eso. Ya no digo, no, Michelle, tú no puedes llorar. Sigue, ya no. Ya digo, voy a llorar ahorita un montón y al rato nos vemos para cotorrer. ¿No? Entonces, en ese mismo lugar tengo que acomodarlo más allá que cortarlo o alejarlo porque sí es mi naturaleza y sí me gusta hacer que la pases bien. Y lo haces muy bien. Gracias. pero creo que sí tengo que acomodar el no es tu responsabilidad todo. No, a veces, pero a veces si no se te antoja, ¿no? Y sobre todo tener esa libertad. Lo contrario, pues, de uy, se enojó. Bueno, pues aquí espero a que se desenoje o luego vengo y digo una disculpa. No, bueno, la culpa es algo que necesito trabajarle mucho, ¿sabes? Es algo que voy haciendo con la mano izquierda porque lo estoy entendiendo perfecto, pero nada más la letra no me sale derechita. Todavía en ese lugar estoy. Es muy cañón. Oye, Mitch, y yo quiero hablar de La Flor Más Bella, que es una de las series más exitosas y más vistas hoy en día en Netflix. Gracias. Sí. Está espectacular. Gracias. Ya me la eché el otro día. Ay, qué emoción. Así como en binge watching y así de uno tras otro. Me encantó. Muchas felicidades. Y está basada en tu vida. Sí. En tu vida personal, en lo que a ti te pasó, en lo que tú viviste. Está interpretado por Esmeralda Soto, que es lo máximo también. Está padrísimo. Y te interpreta a ti cuando eras adolescente. Chiquecita. Acá. Y dime algo, o sea, hay una relación absurda basada en estereotipos con nuestro cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Y sí quiero saber de qué formas eso te ha limitado en esta carrera. Que él se muestra mucho en la serie y me encanta que se hable de esos temas. Me encanta ver a una protagonista así porque nunca las hay. Es muy raro. Me encanta que gracias a ti estamos viendo eso en la televisión. Gracias. ¿Cómo ha sido eso para ti? Son muchas cosas. Primero, es algo que no logro dimensionar. Todavía no sé dónde se acomoda. ¿No? Hace poquito en una entrevista me decían, ¿por qué no eres insoportable? No manches todo lo que tienes. Hicieron una serie inspirada en tu vida que es la más vista ahorita. ¿Por qué viniste? Y eres amable. Trátanos mal. ¿No? O sea, primero no soy esa persona y después no lo dimensiono. O sea, lo que descubro de esto es que la viví, lo escribí, lo revisé, rodamos, lo postproducimos y todavía lo veo y digo, no manches que hiciste eso, Michelle. No manches que eso piensas. Hay muchas cosas que pienso. Uno, es no logro acomodarlo todavía porque, vamos, no viví mi vida intentando que un día esto sucediera. Yo solo sobreviví a lo que me ha tocado. Me hace brincos el corazón compartirlo y que haya más gente que diga, yo, ay, qué paz, qué lindo. Y sobre todo, abrir una puerta para que pasen un montón me hace la más feliz porque siento yo que de eso va. ¿Por qué no cabríamos todos en el mundo? Entiendo que cada quien tiene su lugar y que cada quien juega roles distintos, pero hay mucha gente queriendo comerse el mundo. Déjenlas pasar. Tantito. Sí. Un rato. Hay rato para todos. Sí. Porque tiene que ser unos pocos todo el tiempo, ¿no? Sí, eso pienso. O sea, sí, no me quita. Si no, no estaríamos todos aquí. O sea, me choca que surja de una necesidad, pero me encanta que se esté saciando algo de ver una protagonista así. Ay, sí. Primero porque tú me preguntas, ¿te ha bloqueado en tu carrera? Sí. O sea, yo desde niña dije, yo quiero ser artista, yo quiero cantar, yo quiero estar en el escenario, yo quiero estar siempre en domingo. Pero cuando a mí me tocaba ver la tele de niña o todos eran de una forma que yo no soy. Y los estereotipos de belleza, ¿no? Exacto. Que no tenían que ver contigo. Y creo que sobre todo nos enseñaron que esto es lo bonito, lo demás, suerte, amigos. Es como... Sí. Y entonces, desde muy chiquita, o sea, no asumí que era lo feo, pero asumí que no era lo bello. Y eso es bien fuerte. ¿Y qué se siente crecer así? ¿Qué sientes tú realmente por dentro? ¿Sientes que tienes que entonces hacer ese contrapeso? Muchísimo. Y sientes que tiene que ver también con esta personalidad que desarrollaste, de ser el alma de la fiesta, la chistosa, la divertida, la carismática, para ser el contrapeso de, ok, si me ven así, tengo que llamar la atención de otra forma, que no es mediante mi belleza. Totalmente y en todos los sentidos. Primero, dije, yo no voy a hacer esto. Entonces, decidí estudiar algo que me tuviera cerca. Yo he trabajado del otro lado de las cámaras muchos años. No, ¿no? Porque mi plan era, un día alguien va a decir, ¿quién se lo sabe? Y yo diré yo y saldré y triunfaré. Sí, no pasó. Muy bien. Ese cliché de las películas que ven. Porque también crecimos en los noventas donde eso pasaba. No a alguien como yo, pero sí pasaba. Pero asumir que no eres lo bello, lo deseado, lo cool, lo padre, es fuerte porque si le rebuscas, tu cabeza dice, entonces eres lo contrario. Y está bien feo. Vamos, ¿sabía que no era fea? ¿no? Que además ese también es una cosa bien escabrosa de buscar, ¿no? Pero decir, qué bonita estoy, hace 10 años, o sea, no tiene tanto. Y digo, no manches, mi adolescencia la pasé regular. O sea, sí te juzgabas mucho. Mucho. Mucho, porque yo sabía que no era tú. Entonces, si yo salía contigo, decía, sí, ella es la que, todo lo que sea que vaya a pasar hoy, ella. Y yo la acompañé. O sea, era... O sea, te sentías un poco sombra. Me sentía la mejor amiga. No sombra, porque también sé quién soy. Sí. Y eso lo tengo claro. Pero sí, siempre me sentí la mejor amiga de. Pero me impresiona la fuerza que desarrollaste. Sí. Y la personalidad tan imponente que desarrollaste y que no te quedaste en irte haciendo cada vez más chiquita. No, no está fácil porque no nada más eres tú. O sea, es algo que yo asumí y que nadie me desmintió. Hablando no solo de una sociedad que dice... No, la gordita no. Este... ¿Sí? No, ella es morena. No. No, o sea, es algo que tampoco nadie me desmintió. O sea, si yo decía, yo no, ¿verdad? Decían sí, tú no. Este, sí, ¿no? O sea, tampoco es una cosa que yo inventé. Lo mejor que pude hacer fue agarrarme de lo que más anhelaba, que era hacer lo que hago. Uy, ya voy a llorar. Porque... Llora, no importa. Ya sé. Porque genuinamente me moría de ganas de hacer esto. ¿Sabes? O sea, sí, siempre dije, yo quiero hacer eso, ¿por qué no? ¿Por qué no tantito? Entonces, lo que yo entendí es, ah, entonces, para que yo pueda hacer un casting que ella va a hacer, yo necesito actuar, cantar, bailar, escribir, conducir, producir, dirigir, iluminar, ¿sabes? O sea, gracias a Dios, todo eso me encanta y me enloquece y no me cuesta nada. Yo decía, mira, en mi cabeza lo construí así, a lo mejor yo no soy la más guapa, pero no mames, ¿cómo la vas a pasar? ¿A qué la vas a pasar, cabrón, eh? Ahora descubro que muchos años sí fue un necesito todo esto para compensar porque esta es la palabra, compensar lo que no soy y era un círculo vicioso porque como es algo que asumí muy niña, decía, pues si ya sabes, pues si ya sabes, ¿no? Sí, sí, cierto. Y creo que los tiempos han cambiado mucho, la verdad, de los 90 para acá, sí hemos avanzado porque yo ya no puedo pensar en, no, pues es que es guapa, no, algo ha de tener además de ser guapa porque tampoco está chido que yo diga, bueno, pues Aislin es muy guapa, pero no, hace 457 cosas también y hay 70 millones de cosas que admirarle, creo que eso es compartido de un lado y del otro porque también a ti te puede generar una inseguridad algo mío, que era algo que a mí se me hacía raro, por ejemplo, en la prepa o en la universidad, si alguien se ponía celosa de mí por algún novio, como que yo hacía, por, pero muy en mis adentros decía, bueno, tantito así, o sea, sí soy bien lista, la verdad, o sea, es algo que yo tenía que ofertar, no es algo que tú tengas claro, yo te tengo que decir que soy lista o que demostrar que soy lista para que digas, esta es bien lista, porque no es la primera que ves, entonces, también parte del apoyo de mi familia y de los seres que me quieren y que dicen, esta morra es bien chida y la apuesta muchísima gente por mí, mis seres amados, la apuestan, te digo, más que yo, entonces, creo que eso me ha ayudado y también siempre me he sentido y me he sabido diferente, porque sí me he azotado muy cañón, muy, muy cañón y si digo, pues no soy eso. Me acabas de decir algo hermoso que es, ¿de dónde me agarro cuando siento que tengo todo en contra? Muchas veces tenemos estos sueños desde lo más profundo del corazón que son imparables porque el corazón es imparable, pero muchas veces los sueños vienen de la carencia de quiero ser reconocida porque nadie me reconoció de niña o porque tengo estas frustraciones y quiero callarle la boca al mundo. ¿Desde dónde venía realmente tu pasión? ¿Cuál fue tu ancla que te mantuvo hasta llegar aquí? Hay un montón de cosas. Primero, la gente que apuesta por mí. Ayer platicaba con un amigo muy guapo que me decía que se sentía menos guapo que el ex de su novio, ¿no? Y yo decía, ¿cómo te atreves? O sea, es una cosa que no te cabe porque es guapísimo. Entonces yo le decía, cuando tú me dices esto, ¿me lo dices de verdad? Cuando yo me pongo en ese lugar y tú me dices, no manches, tú eres esto y esto y esto, ¿me lo dices de verdad? Sí. ¿Por qué? Porque lo creo. Es que mucha gente guapa no se cree guapa. Yo me creí fea por mucho tiempo de mi vida. Es que está cañón. De verdad. Y ahorita pues digo, no, no mames, qué tonta. Pero de verdad es que por mucho tiempo me creía fea. Sí. Y yo decía, no, pues quién sabe qué ven. Pero porque es una cosa que uno se compró y que no cuestionamos. Porque si yo te digo qué guapa, tú me vas a decir, ay, estoy bien despeinada, ni me bañé, ¿no? Pues te digo qué fea, me vas a decir sí. Es una cosa bien aprendida y bien asumida sin cuestionarse. Sí. Entonces creo que cuando la gente apuesta por ti, de alguna manera, si permites recibirlo, puedes avanzar y agarrarte poquito. Otra es que sí estoy muy amarrada de mi pasión. O sea, el escenario o la ficción o esto que sucede me hace sentir viva desde un lugar completamente distinto a cualquier otro que conozco. ¿Qué parte de lo que hacemos es lo que dices? Esto. Esto que está sucediendo, ¿sabes? Donde estamos compartiendo, donde tú y yo estamos en una convención de algo, en una conexión de algo que estamos jugando el mismo juego. Primero me parece bellísimo que todos podamos jugar el mismo juego un minuto, ¿no? O sea, sea el teatro, sea el cine, sea lo que tú quieras. Ahorita estamos tú y yo hablando y toda la gente que está alrededor está escuchando y respetando y jugando. Ellas son las que saben. ¿Quién sabe? Pero ellas son las que saben, ¿no? Eso me parece brutal. Que todos podamos jugar el mismo juego cinco minutos me parece un nivel de conciencia que no estamos aprovechando para cosas chidas. Y que eso es lo que nos distingue a los humanos de los animales de alguna manera, ¿no crees? Totalmente. Pero es algo que damos por hecho porque también ya es... Ay, claro, los artistas. O sea, es la rockstar y sí, también bajó a desayunar barbacoa hace rato. Lo que pasa es que es la rockstar, no manches, guau. ¿No? Pero es un espectáculo. O sea, eso. La música, a mí me parece... Bueno, la música, el arte, pero sobre todo la música, me parece que es como el amor. Es algo que no ves, que no sientes que no existe, que no está, que no tocas, pero que no dudas que existe. Entonces, para mí, esto que hago, eso es. O sea, me pone en un lugar que no he conocido más que enamorada, por ejemplo. En ese lugar. Ahí. Entonces, claro que me afianzo de eso. ¿Sientes que tiene que ver con el poder expresarte de la manera más libre y auténtica sin juicio? Eso sí, no tiene que ver con nadie más que conmigo. Porque disfruto lo mismo cantar en la regadera que en el Auditorio Nacional. Ok. Guardando sus dimensiones y el respeto que merece cada cosa, claro. Ok. ¿No? O sea, es más realmente un amor por el arte. Sí. O sea, me vuelvo loca si voy a cantar en el Auditorio Nacional. Claro que me voy a volver loca. Sí. Pero si estoy cantando en mi casa, esta gana de cantar solita y solo el hecho de hacerlo me pone en un lugar brutal. Y creo que dijiste algo bien importante, que es que muchas cosas parten desde la carencia. Yo tengo claro que hubo un momento en la vida, no sé por qué, tengo claro que pasó, pero no cómo pasó. Que yo dejé de decir, yo quisiera, me encantaría, yo podría hacer eso. ¿Por qué yo no? Ay, yo quiero. Me acuerdo mucho que estaba viendo la obra de Mentiras y que una primera vez que la vi, dije, me encantaría hacer eso, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Y entonces eso cambia y la siguiente pregunta es, ¿por qué yo no podría hacer eso? Y entonces mi pensamiento, yo soy muy del pensamiento mágico, que Jerry Velázquez, un gran amigo, siempre me dice, le tienes que bajar tantito, no todo es pensamiento mágico, Michelle. No todo lo puedes conseguir, yo digo, vemos. Pero sí creo que hay muchas cosas que te compras y que si nos contáramos otra historia, sería distinto. Pero también gracias a tu pensamiento mágico de decir, sí puedo y lo voy a lograr y lo voy a manifestar, lo has logrado. Sí, porque sí cambia, o sea, no es lo mismo, ay, es que yo quisiera ir un día a París a decir, vas a ver que un día voy a ir a París. No tienes un peso, ¿no? En las dos situaciones, vemos, ahorita vemos como, o sea, siento que sí es un lugar distinto, es un motor distinto. Y entonces, cuando empieza a pasar todo esto, a mí me pone en dos lugares. Uno, qué feliz me hace hacerlo, lo disfruto, o sea, no tienes idea cómo lo disfruto, creo que es de lo que más disfruto en la vida. Y me pone también en el lugar de, ah, entonces sí puedo. Y si no me sale, me retiro y te digo, tienes razón, no, me salió, pero lo intenté, ¿no? Me da mucha risa que nos han enseñado a vivir en una humildad que reconocer nuestros propios logros, nuestras propias capacidades, nuestras propias, 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 lo que sea, suena a soberbio y entonces, qué pesada. Exacto. O sea, esto que dijiste, yo muchos años me creí fea, es para que todos digamos, sí, ya se me van a trolear, van a decir que estoy loca y que no va a venir. Qué pesada, pero porque nunca nadie nos enseñó a decir, pues claro, soy bonita, ¿no? O sea, hasta que uno es grande y crece y entonces dices, claro, soy esta mujer cosmopolita que ahí sí te lo podemos comprar, pero de chiquita se dice soy bonita, es que pesada. Y con eso, lo mismo, en todo lo demás. Entonces, te digo, yo jugando con amigos, de pronto es, ¿qué personaje no podrías hacer? Michelle no podría ser Jesucristo superestrella. O sea, bueno, Michelle sí, pero, o sea, bueno, ella no podría hacer Jesús, ¿no? O sea, Michelle no podría ser Jan Baljan. O sea, bueno, sí podría, pero, ¿sabes? Es una cosa que digo, a todos estamos ahora jugando este juego en el que sí podría, pero creo que también es una cosa que me he ido contando y que he ido sosteniendo y que si no me sale, también diré una disculpa, no me sale. Claro, y te puedes equivocar todo el tiempo. Pero si es de un lugar de donde me agarro, de las ganas de hacerlo. Qué padre, porque eso es clave de la vida y en algún momento siempre necesitamos agarrarnos de algo porque si no nos vamos al hoyo de decir nada de lo que estoy haciendo tiene sentido y estoy fracasando en todo, ¿no? Y me parece muy fuerte porque creo que culturalmente tampoco nadie nos educó ni a querer buscarle. Simplemente el hecho de quisiera yo ser feliz, por ejemplo, si tú y yo estamos en pareja y tú quisieras ser feliz, yo digo, ¿cómo? ¿No eres feliz? Pero estamos aquí, juntas. ¿Cómo que quieres ir a buscar, ser feliz? ¿No soy esta yo, tu felicidad? ¿Sabes? O sea, siempre tiene que ver con buscar una motivación en la vida. ¿Pero cómo puedes saber qué te motiva si no te conoces a ti mismo? Y si no conoces tampoco nada, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice, ay, me encantaría tomar clases de canto, pero pues, ¿pero pues qué? Es que yo no canto tan bonito como tú. No, no son carreras. No sabes si cantas bonito o no porque ni siquiera lo estás realmente probando. por ejemplo. Y si te comparas con los que cantan espectacular, entonces no te das la oportunidad de descubrir eso. Esa es otra. Nunca va a pasar algo conciliador cuando te comparas. Jamás. No. Es lo peor que puedes hacer. Es como este meme, ¿sabes? De ella me está viendo y me está juzgando y tú estás pensando lo mismo. ¿No? Y en realidad nadie está viendo a nadie. Pero es bien difícil. A mí me cuesta porque además cuando yo me comparo me regresan todas estas inseguridades que no tengo tan amasadas. O sea, ahí van, ¿no? Y de repente se me olvidan pero de repente también regresan, ¿no? Y entonces si ahí hay alguien que a las dos nos interesa en un interés romántico, yo puedo decir, ah, sí, ahorita vemos. Pero si algo detona mis inseguridades, luego, luego es haré una lista de lo que esta mujer tiene y yo no. Fácil. Así. Ya está. Aunque no te conozca, ¿sabes? O si te conozco, lo que sea. No lo tengo tan acomodado. Sí me sale de repente. Sí. Porque también tengo mi síndrome del impostor. Es muy chistoso porque amo el stand-up. Lo disfruto infinito. He hecho teatro por muchos años más que el stand-up. Y haces stand-up en la vida real naturalmente. Además. Y cada que voy a dar un show, digo, esta gente ¿por qué está pagando un boleto? Bueno, ¿qué hacen aquí viéndome? Bueno, sí saben que esto es una mentira, ¿no? Pero ahí les va. Y luego, lo que pasa es que se me olvida y entonces la paso bien. Claro. Y cuando la paso bien, soy yo. Y cuando soy demasiado, yo soy esa persona loca que parece que le explotaron tres tachas, ¿no? Y entonces está así eufórica en el escenario y entonces me bajo y digo, ah, lo hice bien. Sí. Pero al principio, por eso, o sea, creo que son cosas que uno se va comprando y que definitivamente las tienes que hablar en terapia y las tienes que resolver lo más posible porque no creo que tampoco haya un ya lo resolví, pero sí lo más posible para no comprártelas por lo menos todos los días. Incluso teniendo este nivel de éxitos, ¿sigues sintiendo eso? A veces. ¿Me imagino o no? Sí. Hasta el día de hoy, habiendo logrado todo lo que has logrado, o sea, siendo la creadora de esta serie de La Flor Más Bella que es lo máximo en Netflix y que todo el mundo dice guau. No sé si de repente sigues... Sí, porque además yo soy la misma desde que nací. Vamos, he ido cambiando y he ido aprendiendo y estoy construida desde otro lugar, pero yo soy la que se quita la pestaña postiza y se va a dormir conmigo. A pesar de que sigues sintiendo que has cumplido la mayoría de tus sueños. Sí. ¿Sigue habiendo esta parte que no se la cree? Sí, mucho. Ok. Eso es bien difícil, es algo que no logro encontrar. ¿Sabes? Me pasa, créeme que, o sea, te lo pregunto porque precisamente yo soy esa persona que también desde afuera puede ver que se cumplieron todos mis sueños y que guau y soy la persona que se va a dormir diciendo es que sigo sin creérmela, o sea, sigo sintiendo como que no he hecho nada. Y también no sé qué es creértela, ¿sabes? Siento que no creértela es como decir es que no es suficiente. Es no apostar por nosotras. Sí. ¿No? ¿Qué digo? No, obviamente no es algo que se siente todo el tiempo, pero hay días que uno sí se despierta diciendo lo que hago y no está tan padre. Ajá. Sí. Sí. Pero creo que sí tiene que ver con lo que tú te compras a ti mismo, o sea, con las cosas que asumes. O sea, yo también soy esa que siempre quiere más, no porque esto esté mal, sino porque también podría querer otra cosa, porque es divertido, porque es motivador, porque me da vida. Y está bonito porque es parte de nuestra naturaleza humana el querer más. Y así somos también. El ser humano siempre quiere más y está bien. Sí. También por eso hemos logrado todo lo que hemos logrado. Lo que, sí, 100%, porque entonces si no sería ya con esto, muchas gracias. Sí. ¿No? Y que también hay gente que vive en ese lugar y está padre. Una vez una pareja me decía siento que te enojas y no quiero más. Yo le decía no, no, no. O sea, como que me tocó demasiado porque le decía no, 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 no es que me enoje. O sea, yo digo no quisieras también esto porque también está padre. ¿No? Y entonces me decía no, es que esto de verdad para mí está súper. También aprendo a decir ok, está bien y aquí te acompaño en esto que tú quisiste. Eso es algo que he ido aprendiendo porque tampoco está padre el más. Presionar al otro. No, no, no. No, no sé en qué es tal creérsela. Es tan sencillo como que, por ejemplo, voy a salir a la calle amo los lentes. Me gustan los lentes oscuros mucho o los lentes en general. Tengo un cajón lleno de lentes. Pregúntame cuándo los uso. Nunca. ¿Sabes? Los días en la playa porque salir a la calle y entonces es como de bueno, hoy me arreglé y me voy a poner mi lente oscuro para salir a la calle. Podríamos partir desde es una gran estrella, ¿no? Y yo salgo de mi cuarto y digo ay, Michelle, ridícula, ¿no? ¿Para qué? Y así me voy, ¿no? Porque es demasiado, es mucho. Y entonces ahí compensas con lo otro. Soy bien con Torra, ¿eh? Qué fuerte toda esta presión social. Está muy cañón porque me acabo de dar cuenta de algo, ¿no? Durante muchos años de mi vida pensaba necesito compensar que no soy esta mujer bella y necesito compensarlo con todo esto que soy y ahora digo todo esto que soy sí pero soy bien con Torra, ¿eh? Tampoco vayan a creer que soy inalcanzable. O sea, es esta cosa de uy, no, pues es que a mí no me alcanza para estar contigo de novias, ¿no? Y ahora yo digo uy, estoy bien inalcanzable. ¿Cómo le hago saber a Islín que sí me puede llamar? Exacto. ¿Cómo le hago un chiste para que vea que no soy bien, mamona? Exacto. O sea, todo tiene que ver con un deber ser que es bien complicado. Interrumpo este podcast para contarte algo increíble. ¿Ya conoces los cursos que tenemos en la magia del caos? Son una herramienta 100% práctica para ayudarte en tu proceso de crecimiento personal. Es como ir a terapia con los mejores terapeutas del mundo pero además recibes beneficios únicos como un workbook digital, ejercicios de journaling, meditaciones, respiraciones, sesiones en vivo con el terapeuta y acceso a dinámicas exclusivas. Los puedes consumir en línea a tu ritmo y desde tu casa en el dispositivo que tú elijas para que puedas empezar a crear la vida que tú te mereces. Visita nuestra página web www.lamagiadelcaos.mx y encuentra la información que necesitas sobre nuestros cursos, retiros, experiencias presenciales, nuevos contenidos y mucho más. No dejes pasar la oportunidad de invertir en ti mismo. No te puedes perder todo lo que tenemos para ti. Creo que la flor va un poco de eso. Totalmente. Aprender a sentirnos cómodos con quienes somos. ¿Y qué tanto tiene que ver la flor más bella con tu vida? O sea, ¿sí te pasaron todas esas cosas que pasan ahí? Muchas sí. O sea, hay muchas que sí pasaron. O sea, me imagino que muchos momentos están exagerados y están como... Hay unos que tú crees que están exagerados y esos sí eran. ¿Ah, sí? Pero hay momentos que... ¿Los personajes son reales? Hay muchos personajes reales. Descúbrelo usted mismo. O sea, hay muchas cosas que sí pasaron, no todas en la prepa. ¿No? Ya. O sea, han sido como a lo largo de un camino recorrido. Como que agarraste muchas cosas del camino para ponerlas todas ahí. O sea, yo platicaba con Fere Guiarte, que es la escritora, y le conté toda mi vida. Y entonces construimos una Mitch de prepa con todo ese camino recorrido y entonces la acomodamos en un 2022 donde es una Mitch que tiene la oportunidad de compartirlo. Sí. Sí hay personajes reales, pero las historias están meneaditas. Hay unas que sí están subiditas, pero sí tenía un bocho limusina, por ejemplo. ¿Lo que tú crees que es exagerado? ¿No es? Sí tenía un bocho limusina y sí cantaba en el sonido y sí tenía estas cosas. Hay muchas cosas que sí son. Sigo construyendo esta Mitch que dice, pues sí estoy padre. Ahorita les enseño cómo sí. ¿No? Pues vean la flor. Sí. Creo que sí está muy inspirada en mi vida. Hay cosas que incluso yo las vuelvo a ver y digo, ay, todavía te falta ahí, porque a veces se te olvida eso. El otro día una amiga me dijo, ya le dijiste al mundo que eres esa, ¿por qué no te lo compras tú ya? Y dije, ay, maldita bruja. Claro. ¿No? Porque sí hay veces que se me olvida. Uy, ya quise llorar otra vez. ¿No? O sea, sí hay veces que se me olvida y vuelvo a decir desde este lugar enojado, ¿por qué yo no podría hacer esto? En vez de este lugar que yo he encontrado de decir, bueno, lo voy a intentar. Son lugares distintos. Claro. Pero a veces, porque así pasa, me regreso al, es que, ¿no? Hay una Mitch que le dice, a mí no me vas a estar escondiendo porque yo valgo un montón y no vamos a ser novios escondidas, ¿no? Y hay una parte de Mitch, Michelle Rodríguez, que dice, bueno, pero no es escondernos, ¿no? O sea, es que estamos siendo... Te haces güey. Claro. Para justificar la situación. Todo. Y pasas por encima de ti. Lo que sea. O no es de... No, yo no soy así con la gente. Lo que pasa es que, claro, ¿no? Pero también yo lo voy aprendiendo, por eso digo que es una serie que a mí me hubiera gustado ver de chiquita. Claro. También. Es que eso es lo más bonito de esa serie, o sea, que inspira muchísimo y que creo que muchas niñas se van a sentir identificadas e inspiradas. Sí. Pero lo que sí creo que tiene el plus esta Mitch es que es una Mitch que no sufre por ser quien es. Hay muchas situaciones en la serie que son muy chistes. O sea, el otro día en una entrevista me dijeron, bueno, pero que tú viviste en un cuento de hadas. Y yo dije, esta señora no entendió nada. ¿No? Y sí, porque hay muchas cosas que están presentadas en comedia y hay que risa, pero que yo en el 97 lloré tres días. Claro. ¿No? Solo que Mitch dijo, ah, bueno, esta Mitch de ahora de la serie, pero que a mí en la vida me han costado lágrimas. pero sí, eso es lo que me hace muy feliz porque además tenemos una protagonista que se ve como se ve, pero nadie está hablando de eso. Que eso es algo que me parece increíble. maravilloso maravilloso y que sí logro encontrar en mí. Es algo que sí, si me pregunta si está inspirado en mi vida, sí, sí está. En ese sentido, en esa Mitch, sí, sí es. Porque he logrado conseguir para los demás y para conmigo que se hable de mí sin hablar de mi físico. Porque, porque la gente habla de mí por quien soy, no por cómo me veo. Y que lo más lindo es que cuando yo estaba viendo la serie y estoy viendo a la que te interpreta, que de alguna manera me impresiona lo mucho que se parecen en la personalidad y todo eso. Sí se parecen. Yo como espectador realmente lo último y lo menos importante es si es gordita, si es morena, si es, o sea, todos estos estereotipos que están como socialmente juzgados porque es tan carismática y tan divertida y tan entrona y tan cagada. O sea, que claro que la compras como protagonista y dices, qué chingona. Y claro que entiendo por qué hay dos, tres güeyes muriendo por ella. Lo último que les importa es su físico. Sí. Y me encanta esa parte porque es como de, wow, pues es diferente, pues. Creo que es el mayor gol de esta serie y que por eso tantos nos sentimos identificados porque no parte de otra cosa más que del ser y del ser quién eres sin el deber ser. Creo que sí hay muchas cosas que yo he vivido así. Hay otras que me han costado y que las he llorado, como te digo, como creadora de contenido tener la oportunidad de tener este tipo de narrativas me enloquece. Es que es maravilloso. Porque ojalá suceda y entonces yo pueda tener trabajo de otra cosa que no sea la mejor amiga de la más bonita. Exactamente. ¿No? Me encanta ser la mejor amiga de la más bonita. ¿No? Me encanta. Sí. Porque la pasamos cabrón también. Sí, también. Sí, la verdad. Hicimos una película así. Sí, y la pasamos cabrón, la verdad. Sí. Pero que yo pueda ser la amante, la asesina, la mala, la que roba, la que me pone en un lugar bien emocionante. Claro, sí. Por eso creo que no lo puedo acomodar todavía. Porque tener la oportunidad de contar esto profesionalmente es brutal. Dios quiere hacer un eje de cambio. De verdad. Pero personalmente es como esto que yo digo yo solo viví y sí, sí viví en Sochi. Y sí, sí, yo también cuidaba al niño, pa. Y sí, sí, mi mamá me quería tirar mis guaraches. Y sí, sí usé guaraches. O sea, yo usé guaraches hasta que entré a Arte Estudio, hasta que entré a estudiar teatro. Yo ya había acabado la universidad y un posgrado. Y era yo bien hippie. Y eras bien cool con tus guaraches. Eso no te quitaba lo cool. ¿Qué es? No. Bueno, por eso. No sé usar tacón. Pero, pero sí, ¿no? Y entonces ve reflejado a Xochimilco, la flor más bella, el niñopa, las tradiciones, los chinelos, la gente que viene a rezar, la ropa, me pone en un lugar que digo, ¿cómo está pasando esto? Se me, se me cierra todo porque eso me parece, no sé si es desde este mismo lugar de yo, ay, ¿cómo crees? Pero poder enseñar todo eso, como cuando tienes un hijito y dices, es mi hija, bien chistosa, qué bonito canta mi hija. No sé, ¿no? O sea, digo, tú como mamá, yo he visto videos de tu hija y es como de, yo te veo la carita haciendo, es mía. yo la hice, bien lista, bien chistosa, hablo en inglés, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, siento que es un poco eso, o sea, poder compartir y decir, ¿cómo no voy a querer bailar y cantar todo el día si yo lo que veía pasar en frente de mi casa era una procesión donde si lo pones del lado más frío, es como, o sea, hay mucha gente que dice, Dios no existe, ¿no? Bueno, para ellos sí, para mí también, porque, pues yo lo estoy, ¿no? Pero sí, y entonces todos estamos adorando al niño y le venimos cantando y hay unos señores disfrazados bailando, entonces, claro que para mí no es irreal subirme al teatro y decir, ahora vamos a cantar todos, una, dos, tres, ¿no? Porque eso es lo que, lo que mi corazoncito se llena, que un poco es lo mismo que la ficción, todos ahí están en el mismo lugar, a nadie le cabe duda que el niño es el más milagroso, al contrario, dices, y te linchan. donde todos están creyendo eso, donde todos, lo que decías, donde todos están jugando a eso. Ajá, que es lo mismo cuando vamos al teatro y al cine y a un concierto. Todos por un ratito están creyendo que tú eres ese personaje. Me parece brutal, 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 ¿no? Pero eso me conmueve mucho, o sea, tener la oportunidad de llevarlo hasta allá, ¿sabes? Y que ahora la gente diga, yo quiero ir a Xochitl, digo, ay, qué padre, nada más no contaminen, pero qué padre, vengan. Es hermoso. ¿Qué se siente ver alguien más interpretándote a ti? Y además teniendo la personalidad que tú tienes que no es nada fácil, o sea, que no es nada fácil replicar. ¿Qué se siente? O sea, ¿qué sientes cuando ves Esmeralda? Ha de ser raro, o sea, yo me pongo en tu lugar y digo, imagínate, no sé si la juzgas de más o dices, ay, no, espérate, yo no era tan así, o tienes que hacer esto más, o te pones pesada con ella, o no, o qué. Primero, estas cosas como que siempre pasan con gente que ya no existe, Exacto, por eso digo, es raro. O sea, yo no creo que Selena diga, J-Lo, ¿no? O que diga, wow, J-Lo, ¿no? No lo sé, pero, pues sí, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no, que el Tonjón diga, yo no me ponía eso, es lente, es mentirosos. Me pasó una cosa muy chistosa, estábamos en la pandemia, en medio del absolutamente nada, y yo recibo una llamada de Campanario y de Netflix diciendo, queremos hacer una serie inspirada en tu vida para los jóvenes, porque creemos que tu historia está padre, de alguna manera, desde el mejor de los sentidos, tú que tenías todas las de perder, estás haciendo esto. Exacto. ¿No? Sí. No desde este lugar de pelucear, sino de wow. Sí. ¿No? Y entonces yo digo, ah, ok. Y cuando nos sentamos a hablar de su propuesta, me dicen, es para chavos de prepa. Y yo digo, ajá, ok. Y entonces queremos hacer un casting, y yo dije, ¿cómo, qué? Vamos a hacer un casting de chavos de 17 a... Y yo, como no. Pero, ¿y yo? Pero si yo aquí estoy, yo me quiero interpretar a mí misma. No, porque, genuinamente les dije, yo doy prepa. O sea, claro que, ya, ponme, ¿qué? O sea, yo te bajo unos kilos, doy prepa. No, inventar, ¿me haces fleco? Doy prepa. O sea, así como... Sí, fue fuerte. Colgué esa llamada, bueno, ese Zoom, y lo primero que dije fue, no puedo creer que llega una oportunidad que a nadie le llega, y no es, para ti. O sea, como que se estaba cumpliendo tu sueño más grande y al mismo tiempo no era para ti. Sí, es como, vamos a celebrar la fiesta de 15 años y el vals lo va a bailar tu prima. ¿Qué? ¿Por? Sí, lloré mucho, sí lloré mucho porque dije, ¿por qué? ¿Por qué yo quiero? Lo que siempre he soñado y lo que siempre he querido. Manches, yo siempre he querido tener una serie en donde yo sea la protagonista y cante y baile y estén enamorados todos de mí. ¿No? ¿Por qué a mí no me pasa? Qué raro es la vida, ¿no? Sí. Pero entonces ahora lo aprendo desde otro lugar y cuando empiezan a hacer toda la campaña publicitaria y a decir esto es lo que la serie representa y lo que queremos mostrar al mundo, es que yo soy muy chillona. Y entonces veo la campaña y es como de, bueno, para nosotros Michi significa esto y entonces la serie significa esto y creemos que vamos a ver esto para cierta gente. Y yo digo, qué poderoso. Pero ¿sabes qué fue lo que más me confrontó? Sí, qué poderoso. Porque además es algo que yo vivo diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Que confío plenamente en ello. Es mi bandera principal en esta vida. Fue un, ¿eso piensan de mí? Guau. Guau. No me había fijado. O sea, me llevó a un lugar de... Ah, no sabía que... Que el mundo pensaba eso de mí o la gente... Sí, o sea, una vez alguien me dijo, tú eres tu revolución porque vas en la calle, ¿no? Siendo quien eres, porque vistes como vistes, porque hablas como hablas, porque te dedicas a lo que te dedicas, porque estás con quienes, no sé, ¿no? Entonces, ver y decir, ah, no había entendido. Entonces, claro que ya no me importa no hacerlo, ¿no? Porque digo, si es de veras, no solo es en la ficción y qué divertido. Es como, guau, que le significó a toda esta gente. Entonces, ¿por qué se te olvida? Lo puse en mi post de cumpleaños en Instagram. ¿A qué le temes, Mitch, si te tienes a ti y a todos los que te aman? O sea, a veces me regreso tres casillas de gratis, la verdad, ¿no? Y ver a Esmeralda haciéndolo también fue bien padre, porque primero platicamos mucho y ella también decía como de, bueno, pero tengo que estudiar mucho a Mitch. En realidad, estábamos construyendo una nueva Mitch, como una Mitch remasterizada. ¿Sabes? Es como un multiverso. Sí, o sea, como sé la Mitch que tú quieras ser, porque ya las circunstancias en sí ya son Mitch. Y además me encuentro mucho con Esmeralda, porque es una chica que de alguna manera en diferentes décadas, porque tenemos edades distintas, estamos en la misma fila formadas, ¿no? Porque Esmeralda también está enloquecida de poder ser protagonista de una serie así. Claro. Porque también en sus adentros decía, yo quiero una serie donde cante y baile y todos estén enamorados de mí. Claro. Lo mismo que yo. Chócalas, amiga. Qué chido, hermana. Ahí está para ti. Entonces construimos esta Mitch que sí tiene mucho mío, que tiene mucho de ella y que tiene mucho de esa propia Mitch, porque esa Mitch de la serie es fuertísima. De pronto me dio barrinchuda, que a lo mejor sí lo tengo. Pero es muy fuerte, ¿no? Y entonces al principio sí dije, ¿por qué no soy yo? Y cuando descubro quién es Esmeralda, digo, qué chido que sea una chica que está en el mismo canal y que además es congruente. Porque ella también es congruente con su público y con su quehacer diario. Entonces, qué gol. Claro que lo haga ella, ¿no? Y está padrísimo. Me da mucha risa que la gente dice, siento que es el efecto Boneta, ¿sabes? Diego Boneta, te mandamos un beso. Pero siento que es este efecto en donde, güey, es que yo pensé que habías doblado la serie y yo, no, amigos, ¿habrán igual? O sea, si haces así rápido, eres tú y yo. Pero es que tienen personalidad muy similar. La conocí en un comercial que hicimos y si era así como que me tenía, o sea, es magnética también. Sí, sí, sí. O sea, tiene este magnetismo que tienes tú de que todo el tiempo está haciendo reír a todo el mundo entero y todo el tiempo está diciendo pendejada y media y todo el tiempo la quieres estar viendo como que dices, ¿qué es esta mujer? La quiero seguir viendo. ¿Qué hace? ¿Por qué hace esto? Y te cagas de risa cada tres segundos con ella, o sea, la misma situación que pasa contigo. ¡Qué lindo eso! O sea, y creo que somos muchos y que por eso también tanta gente se siente identificado con los personajes y no solo con la Mitch, con muchos de los personajes. Qué padre que hayan encontrado a una chavita también así de atractiva, ¿no? Y así de carismática. Sí, es padrísimo y que sea de de veras y con los demás personajes pasaron cosas muy lindas porque, por ejemplo, aunque tenemos unas masculinidades un poco deconstruidas porque tenemos unos galanes sensibles, emotivos, vulnerables, algo que me movió mucho fue descubrir a los actores queriendo hacer eso, que no era parte de la tarea, sino como, bueno, pero entonces, por ejemplo, Germán Braco, que es Dani, había veces que decía, bueno, pero él sí puede aquí genuinamente mostrarse triste, ¿verdad? con ganas de mostrar lo vulnerable cuando eres el galán, ¿no? Que también está bien padre contar esa historia y verá. Y nunca en la vida además vemos a un galán en esa situación. Pasarla regular. Pasarla así como de no me está pelando esta niña que además no es el típico prototipo de la niña que no me pelaría, al contrario, sería la niña que debería de estar muerta por mí y yo no la pelo y es al revés. Sí. Está chingoncísimo. Y que de verdad no solo el personaje, sino que el actor diga, ay, me encanta esto, es bien bonito. Qué padre. ¿No? O Tadeo, que también es, pues es súper guapo y súper top en las redes, todo el mundo está enamorado de él, se dé la oportunidad de decir, bueno, pero él es así como muy desenfadado, ¿no? Sí. O sea, que no es, es el tonto, es el, no, no, es el cagado, no, 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 él lo construye desde este lugar real porque se reconoce en eso y eso está bien padre y para los chavitos está bien chido. No, los personajes están muy padres. Sí, sí me hace muy feliz que sean ellos, me hace feliz y me significa ahora desde otro lugar porque entonces digo, ah, eso soy, acomódalo aquí, Mitch, para ti. Ellos ya lo entendieron. Sí. Que está cabrón, ¿no? Porque primero dije, les tengo que convencer de una cosa, amigos, ¿no? Y ahora es como de, ya sabíamos, Michelle, ¿para qué nos dices? Y yo digo, ah, sí, bueno, ahora les voy a platicar de un pez. Tengo un pez, ya sabes, no sé. ¿Y cómo viviste esta parte? O sea, porque en la serie se toca una parte de tu vida que no era abiertamente pública. Creo que hay muchas cosas que están acomodadas para ciertos momentos, ¿no? Más allá del tema en específico, creo que justo es ese, es parte de algo de un universo que sucede. Es como, Mitch no está hablando de su cuerpo ni de su sexualidad, está viviendo. Sí, porque, ¿estás de acuerdo que hay como esta necesidad de poner etiquetas en la manera en que nos relacionamos respecto a nuestra sexualidad? ¿Estás de acuerdo? Sí. Es como una necesidad de poner etiquetas exactas. Y me encanta que en esta serie muestras justamente que no hay por qué poner etiquetas a nada. Que a veces suceden cosas y es como de, ay, pues me gusta, estoy enamorado de este niño y de repente me gusta esta niña y de repente que ni siquiera se le pone la atención que todo el mundo le pondría la atención a de, ah, no mames, pero entonces es gay, no es gay, es bisexual, que no, ni siquiera es tema. Eso es algo muy chistoso. Nadie habla de eso, se habla de la confusión y de, no, pero entonces, ¿quién? Pero entonces, sí, pero en lugar de que sea como el sí o no eres gay o sí o no eres bisexual, es como de sí o no te gusta, el tema no es si eres gay, el tema no es si es gordita, el tema no es, o sea, me encanta eso. creo que eso es algo que también voy acomodando para conmigo y que agradezco que el mundo lo comparta porque nadie está hablando de si Mitch es bonita, gorda, chaparra, nadie, de verdad, nadie, o sea, vamos, hablamos desde este lugar de qué maravilla que tengamos una protagonista, sí, porque no la habíamos tenido, pero porque es algo que todos sabemos, ¿no? Es el elefante blanco en la mesa, pero no es un tema, el tema es de qué se trata, y en las redes sociales ha pasado algo muy lindo que de pronto como es para chavos y es como inclusión forzada, nadie está hablando de eso, todo el mundo está diciendo, ¿eres team Mati, team Dani, o team Majo? ¿no? Hay discusiones en Twitter de... ¿con cuál de los tres se va a quedar? Está cañón que la discusión en Twitter sea, quiero que se quede con Majo porque es la única que la ha mirado como es, quiero que se quede con Dani porque ya se arrepintió. Que les da igual si es hombre o mujer, es por la situación de quién la ve mejor, quién la ama más. Y que entonces deja de ser una, pues sí, un cuestionamiento hacia mí o una condicionante hacia mí porque es como, o sea, ya no hablamos de Michelle por cómo se ve o por qué anda haciendo, sino por lo que es. Y eso me encanta porque tendría que ser un poco así y alivianar un poco el deber ser. Porque una pena, les voy a ofrecer una disculpa por ser gorda, por ser chaparra, por ser morena, por ser mexicana, por ser mujer, por ser todo. Ya, ya, paren. No, o sea, me encanta que haya temas para el momento que no sean un tema. ¿No? Y que si yo decido hablar de mi sexualidad o no, no es algo que nunca sabremos, ¿no? O sea, porque ¿está inspirada en la vida de Michelle o no? Sí, y eso es real, no sé, véala. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabrán. Y de verdad, le quemaste un osito, un novio, no sé, véanla. O sea, me da mucha risa que la pregunta sea, ¿y si tuviste una prima así? ¿No? Que tampoco nunca lo sabrán. Sí. O sea, que si acomodas ciertas cosas, es la prima, pon tú que sí sea real o no, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una sociedad que nos dijo que esta es la bonita y que si no eres eso, taché. Bueno, si eres bisexual o no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de este novio la escondía, este novio la cambió por la prima, esta chava sí quería con ella, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién es ella? ¿No? Y si tu papá es así y tu padrastro es así, no, tampoco no estamos hablando de eso, estamos hablando de una familia disfuncional que funciona mejor que una... Normal. Normal o natural o como comúnmente la conocemos, ¿no? No estamos hablando de bueno, Michelle, ¿creen Dios o no? No, es como esta familia tradicional en la que también puede vivir una mujer cosmopolita. Cuando empezó a suceder todo esto en mi vida, todo esto, o sea, todo esto que enlisté, ¿no? Cuando van sucediendo situaciones que no pensaste que iban a pasar nunca, cuando yo regresaba a Xochitl a ver a mis papás, sí era como un mundo alterno, ¿no? Porque pues estás aquí lleno de edificios y hay la fama, no sé qué, no es que llegar y a Xochitl y el niño va pasando en la calle y se oye la procesión y pasa el de la basura y pasa la marimba tocando, ¿no? Son cosas que... Creo que bonito. Sí. A mí es de las cosas que más me gustan, los contrastes. Amo los contrastes. Y me encanta y que también no es un tema de conversación tampoco porque el otro día en una entrevista me dijeron ¿cómo lograron mostrar un México así? Yo dije, pues es que México también es así. Se ve hermoso y así es también. Y así es también. También. Sí. O sea, yo no estoy diciendo solo soy esto, por eso de las etiquetas. No, no, esto soy también. Ajá. ¿No? Y también México es así, bien chido, bien bonito, bien de colores, bien tradicional, bien amueganada la familia. Hay temas que no tienen que ser un tema y que si lo son lo hablaremos. Sí. Y que mientras esté uno en paz, esté en paz. O sea, es difícil construirse como para que todavía venga alguien a cuestionarte. Va más allá de si la Mitch o yo o Esme, ¿sabes? Es como, pues esto es y ya. Ay, gracias. Pues yo creo que después de esto todo el mundo va a terminar así de, quiero ver la serie. Ay, si vas a series. Y díganme que Tim son. Exacto. O sea, creo que es muy lindo y seré honesta, meses antes de que saliera la serie, sí dije, Jesucristo. O sea, entiendo que construyo y que participo en fuera las etiquetas. Ajá. Pero también me da muchísimo miedo que alguien diga, ¿y por qué esto? No, esa no es una protagonista. Sí es gorda. ¿No? O tu vida hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste... Sí, o sea, llegó un momento en el que me compré también esta maraña que podía suceder que en realidad no sucedió. Sí. Por eso insisto en comprarnos cosas bonitas. Exacto. Ay, Michi, gracias. Me encanta tenerte aquí. Ay, Gracias por abrirte así. Muy gracias a ti. Gracias por tu honestidad, por tu vulnerabilidad, por tus lágrimas, por abrirnos la cabeza así y por ser tan transparente y tan honesta y por crear esta joya de serie que creo que va a inspirar a muchísimos jóvenes y de todas las edades, la verdad. O sea, nos ha inspirado a todos y que se sigan haciendo este tipo de contenidos, por favor. Gracias. Que se utilice la televisión para hacer este tipo de contenidos. Sí, yo te agradezco mucho estar aquí porque yo te sigo y te veo de hace tiempo, desde antes de ser amigas y yo decía, esta mujer es muy inteligente porque habla de cosas muy profundas en un ratito, en un programa bien chiquito, ¿no? Porque no es de esta semana hablaremos de este tema, ¿no? y veo que vienen a vulnerarse y no es otra cosa más que la confianza y la tranquilidad que tú nos das. No, gracias. Y que no es un rascar de ahorita que nos diga a lágrimas, es no. necesitamos morbo para que haya rating. Y entonces, te agradezco ahora la Michelle que es tu amiga que me hayas invitado a esto porque me regalaste cosas bien fuertes como estás cargando cosas de los demás. Como, ¿por qué si eres esto te lo sigues cuestionando? O sea, te lo agradezco mucho. Qué lindo, qué lindo y qué lindo compartirlo. Porque creo que he descubierto cuando me preguntan, ¿no te da miedo mostrar tu vida? ¿No? O sea, es como ustedes que hicieron un reality y todos vimos, ah, no la pasan tan bien diario. Pues no, son una familia normal. ¿Qué querían? ¿No? Sí. Pero creo que es esta cosa de las ganas de compartir. O sea, me preguntas que cuál es mi motor. Sí, la pasión. Y yo me enamoro de esa gente también, ¿no? O sea, no solo románticamente, sino yo veo a alguien que es apasionado y que digo, wow, esta persona, quiero que sea mi amiga, ¿no? Pero también esta gana de compartir para que a los demás les sepa diferente algo, me parece que es una gran misión en la vida que estás haciendo muy bien. Gracias. Sí. De verdad, muchas gracias. Gracias, no, porque... Siento hermoso cuando me... O sea, ahorita que me estás diciendo eso porque es tal cual lo que más me inspira y lo que más me apasiona y por lo que lo hago. Y que la gente que te sigue no solo diga qué guapa, qué bien se viste, guau, su marca, guau, su niña, guau, su vida, no. Qué lista es, qué vulnerable es, que es algo que yo descubrí en Madrid, ¿no? Que dije, guau, esta mujer, qué padre, porque así como la pasamos muy bien, también se lloró bastante. Sí. Sí, profundizamos. Con una paella bastante fuerte, se lloró. Y te lo agradezco mucho. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti. Me encantó nuestra plática. ¡Ay, qué emoción! A mí también. Adiós. Gracias por la invitación. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros. ¡Gracias!